¡Hola, Yuri! ¿Qué tal el trabajo? ¡Oh, cuánto tiempo sin verte, Dominic! Disculpa, tengo tanto trabajo que apenas y paso por la casa. Los de la élite sí que están en otro nivel, ¿eh? Por cierto, Dominic, ¿cómo estuvo la fiesta del otro día? ¿Con quién está mi hermana? ¿Hablas de George? Cierto, llevó a su esposo. Espera, ¿todavía no lo conoces? ¿Eh? ¿Mi hermana realmente se casó? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.